Pues muchísimas gracias Ana, muy interesante y así como la reflexión final. Os pediría ahora a todos los ponentes que activéis por favor cámara y micro para tener unos minutitos de debate. Tenemos que mantenernos con el horario previsto porque hay otras actividades en las que está implicada la plataforma que estamos utilizando después. Pero yo creo que tenemos tiempo para intercambiar algunos pareceres. Desde luego que la jornada de hoy ha sido de lo más interesante y como os decía al principio es de disfrute. Creo que la figura de Mariano Fortuny Madrazo es totalmente apasionante y llama, despierta la curiosidad con tanto saber en una persona. Elvira, si puedes conectar micro y cámara. Bueno, mientras Elvira se conecta, si os parece, yo sé que tenía una cuestión, ahora que hemos profundizado y nos hemos acercado más a esta personalidad. Que a lo mejor separa un poco del tema del seminario, pero me planteaba yo mientras os escuchaba a todos, si ese tanto saber unidos de una persona, ¿eso existe? ¿Eso es algo del pasado? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo alguien tan absolutamente interdisciplinar y tan capaz en tantas disciplinas? Me intriga. No sé, tenéis vuestra opinión. Es una buena pregunta, la verdad. Yo creo que, no sé, después de tantos años de no el lado científico, que es obviamente una falta que tengo, pero de darle vueltas al personaje. Al final, mi conclusión es que Fortuny, lo que fue sobre todo, fue un trabajador extraordinario. O sea, fue un hombre, yo creo que no iba a fiestas de cumpleaños, ni a ver a sus amigos, o le venían a ver a él al palacio, que obviamente debía ser todo un programa maravilloso ir a ver al matrimonio de Fortuny, al palacio. Pero yo creo que él es que trabajaba de sol a sol y eso lo hizo toda su vida. Entonces, al final, pues él acumula muchos conocimientos. También es verdad que en ciertos aspectos, él deja de desarrollar, por ejemplo, en el lado de la luminotecnia, él insiste en la cúpula, todavía en los años 30, cuando ya la tecnología había avanzado mucho. O sea, él también es un hombre muy especial, es un hombre muy dentro de su mundo. Él se crea un mundo, la verdad que perfecto, cuando tienes una biblioteca, un archivo visual, un taller de luminotecnia, un estudio de pintura, otro de grabado, otro de fotografía, tu mujer que te ayuda con todo el tema textil. Es que, ¿para qué vas a salir de tu casa? O sea, el confinamiento ideal. Y yo creo que eso es lo que él hizo. Él leía, estudiaba, obviamente era un hombre con dotes especiales, porque es verdad que este aspecto renacentista del personaje, pues es muy fascinante. Sí, bueno, yo por participar diría que además dormía poco, que era muy obsesivo. Yo creo que a mí, leyendo tus libros, Guillermo, y cuando empiezas a conocer al personaje, lo que me llama la atención es que tiene siempre como su rincón de terapia en la pintura, ¿no? O sea, él está desarrollando cosas de electricidad o se dedica al textil o se dedica a otra cosa y cuando le entran esas, creo que tenía momentos de aislamiento y de soledad, se refugiaba en la pintura. Y él quiere, lo he leído, contado por las personas que ya han estudiado siempre a fondo, sobre todo tú, que él siempre se consideró pintor. Quiero decir, todo lo demás lo consideraba como disciplinas secundarias, ¿vale? Y creo que precisamente el acabar dedicándose mucho al textil fue su manera de dedicarse a la pintura sin pintar cuadros, como pintor. Creo que esa especie de trauma que tenía, ¿no?, con ser juzgado en relación a su padre o a toda la familia materna como pintor, le hizo seguir otro camino, crear un camino paralelo de la pintura y la encontró en los tejidos. Pero es verdad que tiene una... Es que, claro, te pones a ver las fotografías y es que hace unas fotografías maravillosas y otras cosas que todavía estamos por descubrir y por visionar, ¿no? Entonces, lo que sí que es, es una persona dedicada al trabajo en exclusiva, que sus ocios también tenían que ver con el trabajo o con la investigación y que debía tener una mujer que aguantaba sus ausencias mentales en esa biblioteca. ¿Verdad? Vamos, yo tuve la suerte de sentarme en esa silla de la biblioteca y es que cuando te sientas, sientes una especie de presión, ¿no? Con todo lo que le rodeaba, todo le valía. Veías una pierna, el carnero, una cerradura, el torno de... Vamos, la prensa para estampar. Era... O sea, su propia biblioteca era un universo compartido por todas sus aficiones o disciplinas artísticas. Lo que pasa es que también su carácter perfeccionista, yo creo que le llevaba a cuando algo le interesaba a ahondar, a ahondar, a ahondar, a ahondar en esa disciplina hasta que llegaba a su conocimiento más profundo. Pero eso ya debe ser de su personalidad obsesiva. Pero vamos a... Tenemos dos comentarios que os leo de María Lourdes Figueroa, a todos, que dice que simplemente quiero agradeceros el trabajo que habéis realizado, deciros que ha sido una verdadera maravilla escucharos a todos y animaros a realizar más webinars de esta manera que nos permite a todos poder acceder a tanto conocimiento de una manera tan fácil y entretenida. Muchas gracias. Inés Rodríguez, Rodríguez, ya plantea alguna cuestión. También ha escrito en el chat. ¿Creéis que la obra de Fortuny se hizo a su imagen y semejanza? Y otra cuestión. ¿Dónde empieza el arte y dónde termina la investigación? Profundas cuestiones. Bueno, perdón Lucina y perdón Elvira y perdón Ana. Tengo la palabra otra vez. Pero sí, completamente a sus imágenes en la hand. Yo creo que ese es otro de las grandes características del personaje. Es un trabajador infatigable y que sigue su camino y es solo su camino. De hecho, en su biografía, cuando tiene experiencias que de alguna manera le suponen una desviación de su propio camino, como es con Dan Uncho y con Eleonora Dussel en sus primeras experiencias teatrales, escenográficas, pues él al final se va del proyecto. Lo cual es una pena, pero es así. Y cuando con AEG en Berlín, en 1907-1908, él patenta su sistema de iluminación y crea una sociedad con ellos, pero ellos, claro, en el fondo es normal que AEG, que era una especie de monstruo, pues sean los que quieran mandar y los que quieran llevar la batuta y eventualmente modificar cosas, quizá con una visión más moderna o más pragmática o más rentable económicamente, no sé el detalle, pero él ahí corta y se va y se vuelve a Venecia y ya no sale del palacio. Ya decide que lo que él va a hacer, lo va a hacer a su imagen y semejanza absolutamente. Y es esa cosa tan curiosa, esa paradoja de estar mirando al pasado o al oriente, y obviamente la cultura japonesa, la cultura islámica, es decir, donde realmente el sentido del tiempo es muy diferente que en Occidente, es decir, en Occidente lo cronológico, el paso del tiempo marca muchísimo en la historia del arte evidente, ¿no? y estudiamos una historia del arte cronológicamente, que es un criterio, por supuesto, pero eso no se da en, es decir, todavía en Japón la gente se pone un kimono, todavía en Marruecos la gente se pone una chilaba o una valla y en otros lugares la gente se pone sus captanes o dolmanes o lo que fuera. En Europa no nos vestimos para nada como se vestía uno hace, no hablo ya hace 100 años, sino hace 10 o 15, es ridículo casi. Los hombres nos tenemos un poco más fácil, pero bueno. Y esa especie de cosa como anacrónica que él tiene también es muy particular. También es él que tiene un sentido del tiempo como muy particular. De hecho, cuando se ven sus cuadros en los años 40 son casi iguales que los cuadros de 1890. No hay una evolución como se produce en casi todos sus pintores contemporáneos. Es una cosa muy especial de su imagen y semejante, como dice Inés Crejo. Sin duda. No sé si Ana o Elvira queréis añadir o comentar algún aspecto. ¿Me preguntas? Si quieres comentar algo, Ana. Bueno, que me deja apabullada lo que saben mis colegas, nada más. Bueno, apabullada nos las deja un poquito. Y nos dejas tú también a poco. Con lo del arsénico, vamos, con lo del arsénico. Vamos, que es una suerte enorme poder participar. O sea, que ya está. Aprendo muchísimo. Bueno. Muy bien. Muy bien. Tienes razón Guillermo. O sea, esa no evolución en su obra, ni pictórica, ni textil, sino como si estuviera siempre haciendo lo mismo, mejorándolo técnicamente. Su moda es atemporal. Él no se considera diseñador de moda. Y por ser atemporal, precisamente, lo que decías tú, Guillermo, se podría uno, si tuviera la suerte, de poner una pieza de Fortuny y salir completamente feliz a la calle. Y creo que él tiene algo que hemos mencionado todos, pero que es muy importante, que es el concepto de arte global. Entonces, para él, la música, el grabado, la fotografía, el textil, la moda, forman parte de lo que él entiende que es la obra total. O sea, todo lo que tú aprendes, lo aplicas a una obra en concreto. Y entonces, claro, todas sus disciplinas es que se combinan y las ves en cualquiera de sus manifestaciones artísticas. Todo le vale para mejorar, para seguir investigando. A mí me encanta esa sensación, es que como trabajador, eso de, me gustaría hacer, ¿no hay una máquina para esto? Pues yo me la invento. Este afán por el conocimiento, porque eso sí que es bastante propio de otras épocas, ¿no? El afán de él, y a mí me parece que cada vez que te adentras en alguna disciplina, en la de la estampación, que es en la que más he profundizado yo, es que lo hace como con mucha humildad. O sea, empieza a estudiar teóricamente, luego va viendo cómo los artesanos lo han ido haciendo. Y cuando ya aprende a hacerlo como artesano, lo mejora como teórico. Y ese camino es fascinante en su trabajo. Así es. Pues muchísimas gracias. Yo creo que si os parece, lo dejamos aquí. Eso no, nada más que agradecimiento a estas dos horas que han sido un lujo, un lujo de verdad y un verdadero placer escucharos. Seguiremos mañana, como os comentaba en la introducción, con una parte más técnica, quizá más de estudio técnico y científico experimental. Y cómo todos esos estudios e investigaciones se han dirigido o pueden tener relación en las estrategias luego de conservación preventiva. Así que nada, muchas gracias a todos. Nos vemos aquí de nuevo mañana. Se entra todo de la misma manera. Y nada más. Mañana será Lucina la que os guiará estupendísimamente. Muchas gracias. Imposible. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Eso es súper, no, muy bien. Gracias. Gracias.